Ella es el DJ y le pide otra, está caliente y se le nota, más tú estás buena en todos lados, y cuando el dembo va a sota, te pones bellaquita, te rato y no te quita, DJ póngale una más, perreo es lo que necesita. DJ póngale una más, con un perreo ella se suelta, ella está buena y se le da, no hay nada que tome su vuelta, DJ póngale una más, que con un perreo ella se suelta, ella está buena y se le da, y ahora que preso va a la vuelta. Me enrola, me ofrende, la nota, te enciende, bailando, lo siente, reggaeton y solita se luce, dice que el tempo a lo malo la conduce, el beso de espalda y de frente la puse, que ella brilla sola, el arco me inuce, por eso. Me enrola, me ofrende, la nota, te enciende, bailando, lo siente. DJ póngale una más, con un perreo ella se suelta, ella está buena y se le da, ahora se puso a la vuelta. DJ póngale una más, con un perreo ella se suelta, ella está buena y se le da, ahora se puso a la vuelta. En la calle estamos limpios, hasta el dinero es un vicio, si quieres que se acalque el oficio, y hasta os quiero, pero si supieras, eso yo que se lo pone desde el principio, la puse, el arco me inocente, la puse, el arco me inocente, la corsa y te la puse, y tú te la puse, baby tú y tú y tú y tú y tú y tú y yo te la puse. Le nota, no lo comprende, la nota, te enciende, mirando, lo siente. Y a ver la hay una más, con un perreo ella se suelta, yo me enrola, ella está buena y se le da, ahora se puso a la vuelta. Digo, chocale una más, que con un perreo ella se suelta, ella está buena y se le da, Y ahora me apreso pa' la vuelta Y ahora me apreso pa' la vuelta